Música 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 Vamos a alargar Especialmente para el programa El año pasado tuvimos la dicha De componer El acuerdo publicitario Que se llama El Poder de Noruega Música 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 No me lo pones, yo sigo bien, y siempre lo que hace bien Salgando por esa paz en Dios, y a cada vez con su amor No me lo pones, mi pasión, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones Y el poder de los dos, no me lo pones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!